Música Nosotros tenemos 19 grados en la escuela, aproximadamente el aula la utilizamos 35 minutos más, porque es demasiada la población que tenemos, aproximadamente unos 766 alumnos en la escuela, entonces estamos un poquito poblados, yo creo que Telefónica como todos lo hemos dicho es de gran ayuda para nuestros niños, a nosotros Telefónica nos ha dado bastante, tal vez nosotros si no hemos dado mucho en cuanto a formación, los cursos nos han costado bastante, pero los niños igual han aprovechado, las compañeras también, con el teatro de casa, ponemos caricuras de acuerdo a los temas que damos cada una, entonces todos aprovechamos un poquito el aula y le damos gracias a la Fundación Telefónica, si no fuera por él no podríamos realizar todos los trabajos que hay en la escuela, entonces Telefónica es de ayuda para nosotros, nosotros hemos, los niños, los llevamos, nosotros usamos una computadora para 3 niños, porque tenemos los grados, por ejemplo nosotros teníamos esto y eran de 42, entonces 3 niños de cada máquina, tratando de utilizarlo, ¿verdad? Y recuérdense que no eran cursos de computación los que dábamos, ¿verdad? Si no son clases interactivas, de acuerdo al tema que dábamos, pues poníamos a los niños a buscar en internet o cuando se nos decía en internet el mic, el casca, ¿verdad? Ellos lo utilizaban muy bien, ¿verdad? Entonces sí es de ayuda, los niños se emocionan, ¿verdad? Como decían los compañeros, cuando no van a la hora que les toca, ellos decían ir, seño mi curso, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí es de mucha ayuda Telefónica para nosotros como docentes, para la luz, ¿verdad? Entonces, pues gracias a él y ojalá, pues también, verdad, que nunca nos lleguen a quitar nuestro laboratorio, ya que es un laboratorio muy completo, muy lindo, ¿verdad? Muchas máquinas son las más, pues lo más actuales y tecnología, entonces a nosotros sí nos gusta la tecnología, pues los maestros estamos tratando de ir a la par con la vanguardia de la tecnología, entonces sí, gracias a Telefónica por apoyarnos y soy Aida para todos. Gracias. Gracias. Buenos días compañeros, buenos días a los directores, a los maestros, a la Fundación Telefónica. Buenos días. Los niños estuvieron muy contentos, ¿verdad? Cuando recibieron el aula, porque, digamos, las maestras ponían ir a hacer actividades. En el caso de los niños de preparatoria, de esta visión vallada, pues ya a veces llegaban, como ellos no, y a veces llegaban así, y estaban dando sus actividades. A veces ya nos ponía, digamos, estaba también a hacer que vamos a hacer flexibilidad y los niños necesitaban la misma computadora. Todos muy despiertos, ¿verdad? Y las carezas bien alegres de los niños. Entonces, por lo menos yo decía, ay, qué bonito, ¿verdad? Yo soy fan, yo soy malo, una foto, ¿verdad? En el caso del video que antes, ya era como un poco diferente, porque ustedes saben que a veces yo lo digo más como enojado. Y si alguien más me hiciera más, es como que no se crean, que no solo los profesores estaban ahí, y lo que alguien más llegaba, yo ponía que, así como que alguien aquí no nos está bien. Ahora, nos dirían que no son actividades, que no son caractos, que no son ángeles, que en la escuela de refugio, la verdad es que estamos bastante lejos de Chimacenango, no fue tan accesible, pero gracias a Dios, los compañeros llevo allá con nosotros, ¿verdad? Que nos está apoyando bastante, y pues nosotros nos estimos muy contentos, pero también agradecemos al técnico Oliver, porque fue como el enlace, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos tener nuestra ola apreciada. Muchas gracias. 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 Gracias a todos, el señor de la Universidad. Que de la institución están, y que privilegios están aquí los días, trabajando en la zona de la comunidad, en la comunidad, en la comunidad, dentro de la comunidad, en la comunidad. como hacía el compañero César, ya nuestra aula AFP tiene tres años, está trabajando, fue invitada por la señora Molina, y de ahí surgió también el Instituto Básico, que ahora funcionó con las plantas. Entonces nuestra aula AFP, y vivimos en dos partes. En la mañana, la voz a primaria, y en la tarde, las dos partes. Y ha sido el gran rendimiento para el sector. Porque imaginémonos, como decía Oliver, que hay lugares que son caídos para las plantas de computación. Y a veces nuestros sectores, como son lugares pobres, vamos a decir que es una área marginal, usan interés en las escuelas de pobres, de malas, de tornaderos, delincuentes. Pero con esta aula AFP, ha sido una reflexión, que ha tenido que decirlo directamente como ángel, para levantar ese encuentro. La bajamos con todos los niños, desde Prepa, desde los chiquitos de seis años, que deben estar ahí, cuando empezamos, 10 años de su hora, de estar trabajando con ellos, en nuestra conversación, ellos pelean que alienan sus derechos. Porque dicen que nos toca compu, y nos toca compu. Entonces, ahí tenemos decidados, de estar al lado. Con el compañero Peña, entonces, ahí, ahí temprano, vamos a poner la máquina ya conectada, para que cuando ellos ven, ya están preparados. Hemos trabajado, con ellos en clase, y luego tuvimos, todas las actividades, virtualmente, en los blogs, de la escuela. Y, gracias a Dios, es una bendición, porque son compañeros. No se queda ningún compañero, ningún alumno, que le diga, que no quiere ser un mensaje. Hemos armado, caricaturas, en valores con ellos, que ellos se prestan, para ellos, para los trabajadores, que les gustan. Entonces, ¿qué ha pasado ha sido la bendición? No solo para los alumnos, sino también, para los maestros del sector. Hemos comentado, los cuadros de clima, cómo vienen, y cómo nos piden, y alguna documentación, acá pueden mandar por, por papelito, vamos a decir, y todos los compañeros, los maestros del sector. Y ha sido la bendición, para los teóricos, porque investigan, trabajan, no traer, y siempre hay un maestro, transportable, en cada, en cada grado, cuando he hecho, para saber, qué están haciendo, cómo están trabajando, y gracias a Dios, ante la comunicación, grande, grande, la ayuda, el grado del curso. Ahora, nuestra escuela, es una de las más, llenas de alumnos. y antes de las pocas, pocas alumnos, mucho laboral, en cada, cada semana, hay 40, 48 alumnos. El año pasado, ha llegado el 75. Y el año pasado, Y el año pasado, ha llegado, ha llegado, cuatro maestros, para presentar. A veces, eran felices, y se apuntaban, se nos decían, otras hijas, y nos vamos a ir, de dos en dos. Entonces, ha sido, una metodología tan abundante, en traducción, y para todos, tenemos un amor, en este sector. Y así deseo, que para ustedes, exprútenlas, exprimanlas, esas cosas bonitas. Este año, fue el primero, y ellos, imponían las sílabas, las sumas, por lo que ellos, alivinan, que antes, que saliera la respuesta, y emocionados, de trabajar. Entonces, ellos, desarrollan su mente. a veces, decimos, que no, no, la vida sigue, cada día, nos aprendemos, y nos vamos de este mundo, y no dejamos de aparecer. Ni terminamos, ni se termina la realidad. Porque cada día, es innovadora. Y el arte a la computación, es una innovación, a la educación. Es una ayuda tecnológica, para todos. Y desde chiquito, se van metiendo, esas niñitas, y al niño, hasta el padre, y al cuerpo, de nosotros. Y hemos llegado a la universidad, a veces, hemos llegado a una máquina civil, pero ahora, él ya viene, es una tecnológica. Entonces, conocemos, este recurso, que gracias a Dios, y a estos sectores, de Telefónica, y de España, que han dado, y han visto, con otros, de los territorios, de nuestro país, y a nuestras escuelas, que han sido privilegiadas, bendigámoslas, y sigamos para adelante, con nuestra niñez, para que el día, mañana, tengamos, hombres de bien, y el buen futuro, para sus hermanos. El Señor, los bendito. Gracias. Buenos días. La verdad, es que nosotros, en Telefónica, en nuestra escuela, hemos sido muy bendecidos, siempre lo he dicho. Es una ayuda muy grande, para nosotros, como maestros, no digamos, para los niños. Vivimos en una comunidad rural, donde muchos de ellos, nos conocían antes, una computadora, y ahora, ustedes ya se gozan, disfrutando cada una de ellas. Este año, con Ángel, organizamos, una videoconferencia, donde yo, personalmente, pude platicar, con la señora Carla, con, una maestra, donde compartimos, experiencias, donde ella me contó, las culturas que ellas, tienen allá, en lo que es Nicaragua. 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 Los niños, pudieron platicar, con, con los niños, de allá, desde la cámara. Compartieron, chistes. Hasta un niño, se empezó a decirme, oye, ¿quieres ser mi novia? Y ella, pues, no, porque no te veo, porque lamentablemente, nos estaban pagando un poco, lo que era, la proyección, ¿verdad? Entonces, ellos pierden el miedo, ¿verdad? Efectivamente. Es alegre, compartir, hubieron muchas ricas, muchos momentos de alegría, de bromas, inclusive, ¿verdad? Los de ellos me compartieron, las humanas tantas, ¿verdad? O el pueblo de la iglesia, esas cosas muy bonitas, que tenemos, todos los activos de mano. Ella me ponía a compartir a mí, las actividades que ellas tienen, en el aula de negociación, las desgracias y las desgracias, que créanme, que son similares de las de nosotros. Una de ellas, de los de, una de las mujeres que ella tenía, es que ella es liberada, pero a la vez, otra maestra liberada, ella era una, eh, dinamizadora, y a la vez facilitaba el trabajo de los maestros dinamizadores, es decir, de su, de su, ahí. Y yo les comentaba que yo, que no fue maestra liberada, tengo bastante problemas, como lo tenemos la mayoría, ¿verdad? de que no podemos, digamos, al cien por ciento, hacer el trabajo, con las publicaciones, con las actividades que tenemos que hacer, con los proyectos que la Fundación Telefónica nos presenta. Pero, sí, fue una ciudad muy bonita, y yo, claro, y luego pudimos, eh, platicar por una hora. Sí. Una hora, y no nos queríamos cinta, la verdad, que nos dieron a las unas menos diez, y había que trabajar, y no nos queríamos cinta. estaba muy bonita la plática. Otra de las ventajas, que nosotros, hemos tenido en el laboratorio, y que este año, pudimos, tener, fue lo que, la realización de los cuadros PRIM. Antes pagaba, ahora ya no. Ahora, nosotros lo hicimos, los compañeros tuvieron, presenciar a cada uno, también, en elaborar, los cuadros PRIM, necesitar las notas, ver los lectores, que se podían acometer antes, se podían corregir ahí, con una experiencia muy bonita, y todos lo veremos, a la educación televisiva. Durante el año, tuvimos muchas actividades, con los niños, pudimos también, presenciar, eh, una película, una película, de edición 3D, planificada por Ángel, nuestro técnico, que ha sido un excelente trabajo, para que quise un gran aplauso, por favor, porque, la verdad, es que, no tiene un interés, la parte de ustedes, y los niños, súper emocionados, especialmente, con las películas del 3D, verdad. Eh, la Fundación Telefónica, es una gran bendición, para nosotros, esperamos que, sigan siendo, que nunca, voy a llevar a ganar, la verdad, definitivamente, verdad, por favor, a pesar de los grandes problemas, que hemos tenido, y que los proyectos, que los propongan, sean realizados, a un 100%, verdad, y que, los pueda presentar más, ya que, lamentablemente, en fin, la área privada, es difícil, para los niños, poderlo vivir, y nosotros, como maestros, también. Muchísimas gracias, a la Fundación Telefónica, por todo lo que nos ha dado. Eh, créanme, que el proyecto, de, de Telefónica, de Pro Niño, al menos, para la escuela, nosotros trabajamos, en una escuela de área rural, ¿sí? Entonces, este proyecto, ha venido, a cambiar, en primer lugar, la comunidad, ¿verdad? Les quiero comentar, que en el establecimiento, eh, las clases, o, el laboratorio, que usan, desde el programa, PAIN, que es de dos años, pasa por la primaria, y también, utiliza el barco, ¿verdad? Entonces, eh, y aproximadamente, eh, reciben, una hora, a la semana. Entonces, vean que esta experiencia, es, eh, muy encantadora, porque, desde, ver a los más pequeñitos, que tal vez, no llegan, nos quieren tocar después, nos van a traer a ti, pero, qué iniciativa que ellos tienen, por, agarrar una computadora, por, cada ocho, es decir, yo tengo mi clase, yo quiero ir, me quiero aprender, ¿verdad? Algunas de las experiencias, que hemos tenido, eh, ha sido, ver también, una película en 3D, ¿verdad? Yo siempre, le he dicho al técnico, que, en lo personal, eh, somos tres dinamizadores, ¿verdad? Lo que es, el profesor Nelson, el profesor Setti, y su servidor, ¿verdad? Entonces, el trabajo ha sido, dividido, y realmente, fue una experiencia, muy bonita, ¿verdad? Aparte, otra de las actividades, que hemos tenido, aquí en la videoconferencia, estuvimos con unos estudiantes, de Nicaragua. Entonces, al principio, los estudiantes, pues estaban nerviosos, ¿verdad? Pero, eh, poco a poco, se fueron soltando, ¿verdad? Y las preguntas, más comunes, al principio, ¿verdad? Fueron, nombres, edades, colores, comidas, ¿verdad? Entonces, también, otra de las cosas, que después de la videoconferencia, que tuvimos, fueron las famosas leyendas, ¿verdad? Entonces, recuerdo, uno de aquellos, de mis estudiantes, porque el encuentro, fue con alumnos de quinto, a quinto grado, ¿verdad? Recuerdo que, uno de mis estudiantes, le contó, la leyenda de la llorona, ¿verdad? Entonces, todos los niños, que los podíamos observar, ni escuchar, se quedaron impactados, ¿verdad? Y querían saber, más y más, ¿verdad? Entonces, los de aquí, también, empezaron a hacer preguntas. Entonces, si nos hicieron, nos comentaron, las comidas típicas, que son de Nicaragua, ¿verdad? Recuerdo que, la dinamizadora, se llama Reina. Entonces, eh, ha sido una, ha sido una, experiencia muy bonita, muy agradable, para, para la educación, ¿verdad? Otra de las experiencias, que, que he vivido, en lo personal, cuando nosotros, inauguramos, lo que fue el blog, lo aperturamos, recuerdo que, cuando, se da el desayuno, recuerdo que, ya todos los niños, saben, que algunos, los maestros, tienen la cámara, ya saben, tienen que ir, decir, bueno, yo voy a aparecer, en la computadora. Entonces, ya, si a ellos dicen, tome una cosa a mi, porque yo quiero salir, en la computadora, ¿verdad? Otra de las cosas, que me ha faltado, es que, a veces, ellos, en las tardes, vienen, le solicitan dinero, a sus padres, se van a internet, ¿verdad? Con tal, yo les he dicho, bueno, solo estoy en blogs, y, entonces, ellos me comentan, pero, ayer vi tal, ayer vi hasta, mi compañero, vi a la maestra. Entonces, tratamos de involucrar, todos, ¿verdad? Realmente, eh, ha sido, la experiencia ha sido, muy alta, muy emocionante, realmente, felicito a los de Telefónica, por tener este tipo de proyectos, ¿verdad? También, todos los docentes, pues, aprenden, ¿verdad? Hay cosas que, cuando yo empecé, no conocía, ¿verdad? Pero, al técnico, que hemos ido poco a poco, aprendiendo, y las cosas que me han enseñado a mí, se las he tratado de transmitir, a todos mis compañeros. Entonces, exhorto a todos los dinamizadores, a los maestros de las escuelas, a que sigan adelante, ¿verdad? porque, el beneficio, al final, es para todos los niños, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué otras de las experiencias, hemos tenido? Otras de las experiencias, que hemos tenido, han sido esas, las famosas publicaciones, de las aires, ¿verdad? Saber que nuestras noticias, están, también, han transformado, en los comentarios, vemos los mismos comentarios, de Venezuela, Argentina. Entonces, a uno le quedan las sensaciones, a ver que están viendo bien el proyecto, que están casi llenos, las instrucciones que ha dado ahora. Así que, muchísimas gracias, y un fuerte aplauso para Telefónica.